Son los precisos momentos cuando clientes que se encontraban haciendo compras en este supermercado huyen despavoridos al escuchar los disparos que hicieron varios delincuentes que ingresaron a robar una agencia bancaria ubicada dentro del local en Bellavista, Callao. En medio de la zozobra, este policía motorizado se percata de lo que ocurre e ingresa raudamente al supermercado. Alertados del hecho, llegan más efectivos iniciándose un fuego cruzado con los delincuentes. Estos transeúntes corren apartándose de la zona. Aquí vemos a los sujetos cuando intentaban huir por el estacionamiento ubicado en el segundo nivel del establecimiento, siendo capturados por la policía. Este adolescente que se encontraba al interior del local contó los momentos de terror que se vivieron. Ya, pues ya era como una película de terror. Y cuando escuchamos los disparos que hubo, ya yo me tiré al suelo. Me tiré porque vi a las personas corriendo. ¿Ya? Sí, sí, le decía, dame la plata, te metí un plomazo. Era poco más de la una de la tarde cuando ocurrieron los hechos. Todos se habían tirado al suelo y que se habían arrastrado hasta el almacén. La policía logró detener a Miguel Huesa Pachana, de 22 años, presunto cabecilla de la banda, quien tiene antecedentes por robo agravado. Con él también cayeron un menor de 16 años, Ángelo Román Reto y Giancarlo Trujillo Salazar, quien habría hecho las veces de chofer de este vehículo marca Toyota que fue encontrado en el estacionamiento del local. Sin embargo, para la familia de este último, todo se trata de un malentendido. La señora le dijo a mí una carrera a recoger a mi hijo al colegio. Y de ahí le recogió al colegio y se han ido a Plaza Bea. Ella estaba haciendo su compra mientras que mi hermano estaba en el estacionamiento esperando que venga con sus compras. Y en eso ha sido la balacera. A ellos se les incautó tres armas de fuego con caserinas totalmente abastecidas, además de gran cantidad de PVC y una motocicleta. Para ello, los delincuentes, al verse perdidos, han huido al segundo piso, o sea, al estacionamiento del banco. Y dos de ellos se han tirado debajo del vehículo, del automóvil, y uno estaba al interior, al parecer tratando de arrancar el carro. Pero como la policía no les dio tiempo, entonces fueron capturados. La policía continúa con las investigaciones a fin de determinar la participación de otros implicados en este acto delictivo. Entre tanto, y como podemos apreciar, el supermercado decidió reabrir sus puertas para atender al público. Julio Fernández, ATV Noticias. Schele 16. ¿Qué nos pasa mucho? ¿Qué nos pasa mucho?